En la Casa de la Defensa se están velando los restos del folclorista Juan Enrique Chango Farías Gómez, quien falleció esta mañana luego de luchar durante varios años contra una enfermedad. Familiares, amigos, personalidades de la cultura y dirigentes políticos se hicieron presentes en esta dependencia de la agencia de noticias Telam para darle su último adiós a este ícono del folclore argentino. Chango era un tipo que vivía de un solo modo, era un tipo mancañador, divertido, de hacer chistes, pero él vivía para su música, yo que estuve al lado de Astor vivía también para su música y con la música no se embroma, con la música no se juega, no se pabea. Desde el arte él tenía la ideología que tenía y entonces bueno, claro, ha hecho un aporte enorme a la vida de todos los argentinos, al bienestar de todos los argentinos y en este momento estaba siendo reconocido por los jóvenes pero no es porque sí, es también por los tiempos que gracias a Dios nos está tocando vivir. Entonces hoy los jóvenes volvieron a escuchar al Chango como en aquellos tiempos iban a escucharlo también los jóvenes. Lo natural que él que había sido legislador fuera que lo despidieran en la legislatura de la ciudad, pero como están las urnas allí y a la jueza le pareció que no había que tocar nada, como estábamos cerca le ofrecimos telán, este lugar que va a ser el lugar de eventos, la Casa de la Defensa, que todavía está con oficinas porque todavía no nos mudamos al nuevo edificio de la calle Belgrano, pero que bueno, los compañeros se van cuando se tienen que ir, entonces humildemente le ofrecimos a la familia a despedirlo aquí y como están entre compañeros, se sienten acompañados y apoyados, entonces bueno, nosotros estamos felices de estar con el Chango hasta el último momento. La tristeza enorme que sentimos todos los que lo amamos, además estuvimos muy cerca, somos casi familia, Faría Gómez y mi familia han estado unidos por la música y por el amor, durante toda la vida, así que es una pérdida increíble, pero el legado que deja el Chango y la escuela que ha marcado para todos los que disfrutamos de la creatividad y del arte es enorme, es inmensa, o sea, su legado vivirá por siempre. Un compromiso, un trabajo, hacer, el hacer, hacer y hacer y hacer, equivocarse y hacer, equivocarse y hacer, que es la consigna de las personas que creen que pueden mejorar el mundo, y el Chango era un idealista y un tipo que laburó siempre y fue comprometido y además un creativo en todo lo que hizo, o sea, y un vanguardista, la vanguardia fue siempre el Chango y lo seguirá haciendo. Hay mucha gente acá, creo que tiene que ver con lo que él ha dejado para todo el mundo, él ha luchado siempre por sus ideales, que tiene que ver con la realización colectiva de los ideales, del pueblo, de la cultura, y bueno, hasta el último momento ha luchado por eso, incluso hasta antes de morir, así que por eso hay tanta gente aquí, es lógico. Recordarlo como una persona que luchó por el país, por la cultura del país sobre todo, por muchas cosas que están perimidas, como por ejemplo, leyes para los músicos, que los músicos somos generadores de cosas, pero los réditos siempre se los llevan otros, pero recibimos los palos y las críticas, pero muchos se benefician por eso, y al final, nada, ha sido músico para todos. El Chango significa justamente la esencia de la cultura argentina, la defensa de lo nuestro, tanto como artista como político, él también fue legislador de la ciudad de Buenos Aires y fue un hombre que defendió los intereses de quienes habitan esta ciudad, y como artista, como defensor de lo nuestro, ha sido un hombre que en el país y afuera ha llevado adelante una tarea artística enorme. Su obra es enorme, la verdad que lamentamos profundamente su desaparición física, pero por suerte, como pasa con los artistas, no queda el resultado de su obra, así que estamos acá para acompañarlo a él. Sabemos que de donde esté va a seguir haciendo un esfuerzo enorme por la cultura argentina, y en momentos en que es necesario recuperar la esencia de nuestros valores, nos parece que es un gran ejemplo el Chango Farias Gómez.